Personal de la seccional de investigación criminal Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, en las últimas horas lograron la captura de cinco personas. De acuerdo a las autoridades, los detenidos hacían parte del grupo delincuencial común organizado denominado La Banda del Sei, a la cual hace seis meses se le venía haciendo seguimiento por los diferentes hurtos que cometían en Agua Chica. Los capturados fueron identificados como John Jairo Moreno López, alias Cande, Duván Ramírez Rivera, alias Soldado, Numael Clavijo López, conocido como Mailito, Martín Clavijo López, alias Martín y Fran David Clavijo Amaya. Según las autoridades, el modus operandi de este grupo delincuencial se efectúa en la utilización de armas de fuego para intimidar a sus víctimas y hurtarles sus pertenencias. De igual forma, reclutaban adolescentes y personas adultas no solo para el ejercicio ilícito del hurto, sino que a su vez para ejercer control territorial en vía pública a través del atraco Armando Armada. También empleaban y ubicaban adolescentes en puntos estratégicos con el fin de alertar a los integrantes de la banda de la presencia de autoridades y patrullajes policiales. Estas personas presentan anotaciones en el sistema penal oral acusatorio ESPOA por los delitos de hurto calificado y agravado y porte de estupefacientes. Los antes mencionados fueron conducidos hasta las instalaciones de la Fiscalía en turno URI, donde deberán responder como presuntos responsables por el delito de hurto calificado y agravado. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.